hola amigos bienvenidos a mi canal hoy quiero enseñarles una compra que he realizado en san rio puro land bueno yo no he ido san rio puro land como saben yo vivo lejos de donde queda este parque temático pero tengo una cuñada que vive en osaka y ella me hizo el favor de comprarme esta bolsa con cositas variadas que la verdad son vendría a ser como un fucubukuro porque son cositas sorpresa bueno yo no sabía qué es lo que traía dentro yo había visto esta bolsa en algunas algunas chicas en instagram que le estaban vendiendo en 40 dólares más o menos y bueno pues yo tenía interés pero también 40 dólares me ha sido un poquito caro y cuando le pregunté a mi cuñada ella me dijo que esa bolsa en san rio puro land estaba a 20 dólares entonces yo le encargué que por favor me comprase una y como ella vino para en estas vacaciones del golden week pues me trajo mi bolsa en primer lugar quiero enseñarles la bolsa en sí es una bolsa de papel pero es gruesa tiene sus asitas de así de como una soguilla pero la bolsa en sí es preciosa miren tiene los diseños de kitty muy bonito esta de aquí acá a un lado dice hello kitty y en el otro lado dice san rio puro land y el dibujo de acá fue el que me encantó miren se ve a kitty está acostada en su cama bueno no sé un diván algo así tiene una kitty que tiene el mismo vestidito que tiene ya puesto así con encaje con bobitos y todo muy lindo y miren el fondo de la pared está precioso la bolsa de por sí me encantó y ahora pues les voy a mostrar lo que trae adentro son cositas variadas como les comenté que yo no los había visto hasta entonces pero si me han gustado mucho así que ahorita voy a sacarlas para que las vean bueno la bolsa trae este paquete adentro que se ven varias varias cositas dice good value pack no la he abierto aún pero voy a abrirlo ahorita para que la vean vean todos bueno lo primero que voy a sacar es una especie de lamparita parece es así viene en una cajita dice de led y tiene forma del monte fuji es del año 16 bueno solamente en estas bolsas ponen cositas pues ya son de temporadas pasadas no pero está muy linda en verdad y tiene acá para encenderla lo siguiente que viene son un par de strap es este de acá está como en una cigüeña parece un bueno aquí está es un bebé que lo está llevando una cigüeña mire qué bonito ese es en rosa y me vino también este otro que es igual es un color negro tiene un brillante y todo lo que me tiene brillante y todo el otro tiene un brillante y todo naranja muy lindo y ahí me vino un par de mascotas para peluchitos este que es kit y con una ropita de pompón purín y me dirán pues unos 10 centímetros tal vez menos tal vez 8 centímetros está bien y este otro que trae la ropita de my melody está bordado a mi melo y miren qué linda y my melody muy lindo nos ha gustado mucho lo siguiente es una toalla una toalla grandecita me parece que es porque dice que es una toalla de baño voy a no voy a abrirla ahorita pero voy a tomarle una foto y se las voy a dejar ahí para que la vean esta es la toalla como pueden ver grande grande como para baño creo que no es vendría a ser es creo que es para medio cuerpo no más pero si me gusta me gusta el color y me gusta que está bien afelpa dita o sea absorbe bastante el agua me gustó muchísimo el color y todo está muy muy bonito lo siguiente que viene es un bálsamo de labios o un lip cream como dije aquí también de kit y se ve grandecito hecho en corea dice luego viene un llavero de hello kitty con tuxedo san está en una ballena si no es una ballena azul aquí se ve trae el llavero y tres argollas para que uno las las ponga aquí y ponga sus llaves muy bonito voy a abrirlo es así el llavero así me imagino que acá se cuelga el acá lo llevas colgado en el pantalón en la vida de pantalón algo y las argollas se ponen ahí también me imagino en el rabito del en la colita de la de la ballena está bien bonito a ver qué dice atrás dice así el lo que te tuxedo san está bien linda viene que pones a la figura de la ballena atrás también vino esta que es una especie de si es una toalla bueno que ese toalla el kanji de casino no sé qué es pero yo he visto que se la usan mucho sobre todo los jóvenes que hacen deporte miren es esto es como una toalla pero es más delgadita es bastante delgadita la usan alrededor del cuello hasta en dice visto que venden está claro que no de kitty pero hay el nombre sí me dijeron es que acá dice que el monte fui este es monte fui y esto es kanji de acá y acá dice que es patrimonio mundial el monte fui y está muy bonita la toallita que les digo que es para para el sudor creo para ponérsela en la nuca es chica no es muy grande ahí les voy a poner las medidas voy a medirla bien y se la voy a anotar y para que vean pero el diseño está precioso realmente me encantó acá dice haro kitty en el monte fui y miren qué linda está sí muy muy bonita este está preciosa me gustó el color el diseño los dibujos está muy bonita y como les dije está felpa dita o sea está perfecta otra toalla me vino también precios más chiquita es una toalla para el rostro para llevar en la en la bolsa usualmente estas son las que yo uso bastante ahora que está haciendo sobre todo mucho calor es así sencilla no más tiene una kit y bordada muy bonita chiquita y pues sencilla simple lo penúltimo que me vino son este par de medias o calcetines que bonitos son de la bachan son de la abuelita de kitty y con sus lentecitos ay qué lindas están muy bonitas primero que tengo unas medias de la abuelita de kitty de kitty si he tenido no pero de la abuelita de kitty nunca está muy lindo y lo último que venía fue esta bolsita que dice que es para guardar objetos pequeños o maquillaje es en forma de un vestidito me parece un vestidito mira que tiene incluso un listón y tiene un dibujito de kitty que parece de alice en el pez de las maravillas creo yo por lo que tiene las tazas y aquí los los naipes no la baraja de naipes y por atrás si digo las cosas se saldrá por la por las manguitas se saldrán las cosas voy a abrirlo ya no acá está cosido por acá no se salen las cosas entonces las manguitas son prácticamente de adorno no más ahora sí es una bolsita sencilla no más que tiene la formita de un de un vestido muy lindo y bueno amigos eso es todo lo que vino entonces en la bolsa de sanrio curulán yo estoy muy contenta la verdad porque para el precio que he pagado 20 dólares me parece que está súper bien la bolsita vino bien variada vinieron peluchitos vinieron straps un bálsamo de labios llaveros hasta esta lamparita que me encantó del monte fuji está muy linda y bueno me parece como les repito que el precio está perfecto 40 dólares no sé si los hubiese pagado no se hubiera quedado tan contenta porque ninguna de esas cosas es de este año o del año pasado incluso son cosas del 2016 2017 incluso hay algo el 2015 pero todo está perfecto esto está bonito así que espero que les haya gustado tanto como a mí gracias por acompañarme nuevamente en un vídeo más como siempre les deseo lo mejor cuídense un montón y que dios bendiga enormemente besos bye bye